Música Yo te guardo el contero con cariño Es un libro que el niño me dio mi profesor Un jugote que guardo en el roceo Y dos cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que por mi amor te dueles Que me amas con pasión La segunda me dice que me quieres Porque Dios solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como cada vez Pues yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz en verte Que guarde y conserve con cariño Es un libro que el niño me dio mi profesor Un juguete que guardo en el cordero Y dos cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres Que sin tu amor te mueres Que me amas con pasión La segunda me pide que te espere Porque solo es mi corazón Y la carta número tres Yo la espero como la vez Pues yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estés ¡Adiós!